Mónica se recuperó y está lista para algo delicioso seguro hoy. ¿Cómo estás Mónica? Hola, hola chicos, gracias a Dios yo estoy mejor y estoy aquí con ustedes. ¿Saben qué voy a prepararles ahora? ¿Qué voy a preparar hoy? Que vamos a salir a repartir ahora. Por ser jueves de frater. Viernes chico. Ajá, viernes chico. Panchito, panchito. Así que vamos a estar afuera repartiendo a la gente que está yendo ya a trabajar, al colegio. Vamos a alegrarlos con un panchito caliente. ¿De a cuántos Mónica se puede? Un fantástico. Los que puedas repartir ese momento. El vivo agarrará con una mano y lo agarrará con dos. Por persona de a cuánto, uno, dos, tres. Uno, uno. Pero siempre hay un vivo. Le doy por vivo. Está escuchando. Está lindo. Así que no se lo pueden perder. A partir de uno, siete y media más o menos, ¿no? Siete y media más o menos vamos a estar ahí afuera repartiendo ese panchito caliente. Bueno, atención entonces no desayunes en su casa. Espera los panchitos de Mónica porque van a estar deliciosos. Hemos venido haciendo una seguidilla, ¿no? De los repartidores. ¿Con qué comenzamos? ¿Cafecito? ¿Cafecito? ¿Después? Pacumutus. Pacumutus. Gelatinita. Gelatina. ¿Gelatina? ¿Qué es lo que más chantilly? Y panchito hoy. Y panchito. Y mire de lindo. Y mañana churrasco para todos. No. No. No, 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 mentira. Imagínense que le entretenemos, le acompañamos, le informamos, encima le alimentamos. Para eso estamos. Llegó jueves, chicos. Qué alegría. Ustedes miren a mis hombres serios. A ver, enfóquenlo a Fer. A Fer y ahí están bailando. Ahí está. A ver cómo era el paso. Eso. De sentadingo. Paso tranquilo, paso tranquilo. Sí, sí, sí. Disfruta la salsa. Yo estoy ansioso de ver lo que usted ha hecho, Mónica. Aquí está. Mire, ya estoy listinga. Uy. Aquí está mi panchito. Eso, cómo se ve, Mónica. Calientito. Sí, señores. Voy a estar en el semáforo de Bolivisión repartiendo e invitando. Panchito, con mucho amor. Usted que está de ir a trabajar, está de ir a dejar a su hijo a veces. Uy, el horario. Tengo que manejar. No. Haga así. Un tip. Respire diez veces. No trate a los hijos. No trate a la acompañante. No pelee con el marido. Le digo porque yo era una persona así. ¿Peleona? Entonces yo quiero que corte. ¿Era peleona? Sí. ¿Era? ¿Verdad? No. Te agitas en vano. La vida es tan corta que lo mejor es aspirar, contar hasta diez y decir, bueno, señores, ahora tengo un día maravilloso. Como he hecho en este momento, me voy a ir a repartir Panchito. ¿Los dejo? Bueno. ¿Listo? Deje no. Ok. Y ustedes me esperan en el semáforo de Bolivisión. Bueno, comenzamos la entrega de Panchitos con los repartidores en acción. Tal como ustedes lo recuerdan, el primer día lo que estuvimos repartiendo fue café. Después subimos la apuesta anticucho. Un delicioso cafecito. Un delicioso café ahí en la calle con la gente. Después gelatina. Gelatina. No, no, no. Después lo... Nos subimos la apuesta más, de acuerdo. Claro, fueron los anticuchitos. Pusimos los anticuchos. Eso. Después gelatina, bajamos, nos pusimos humildes y ahora reviramos con unos panchitos. Igual con los anticuchos, hubo uno ahí que de a tres, de a cuatro le sacaba a Mónica. Sí, lo estoy viendo por acá. No voy a decir su nombre. No vamos a decir, no nos gusta mandar aquí a la gente al frente del mundo. ¿Qué haces? Pero Mónica ya está lista. Bueno. Venite al mundo. Atención. ¿Dónde está Mónica? ¿Qué está haciendo? ¿Cuántos panchitos hay todavía? ¡Buen día! ¡Oh! Pero qué rico que se ve eso. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo se llama? ¡Precian! ¡Tírvase! Repartidores de Acción, les regala Panchito. ¡Sáquale otro a él! ¡Sáquale otro! ¡Maestrito, que tenga buen día! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La verdad, compartir la alegría aquí. Repartidores de Acción. ¡Mónica! La gente que... Sí, lo escucho. Le quiero dar una tarea. A ver. Vio que acá el jefe, el ídolo de las bocaditas, el que le entra todo a la garganta es Edmundo. ¡Exacto! Hágalo en Challenge con algún conductor. Ve hasta dónde le entra el panchito. ¿Se anima o no se anima? No, y si por ahí se... El reto de las bolidas. No, dígale que es un reto. Si los maestros son buena onda. Sí. Ya, ok. Vamos a hacer con uno de los señores. El Edmundo Challenge. Y me guarda uno para hacerlo con Edmundo igual. Aquí vamos. ¿Vamos? Aquí vamos. Hola, buen día. Les regalamos unos panchitos para que tengan... Sírvase, sírvase. Tiene, tira el serenito. Dele la boquita, la boquita. El reto, Mónica. La boquita. ¿Y cuánto le entra? Rommel. Rommel. Está día de trabajar. ¿Qué va a hacer? No, fui a dejar a mí. Al colega. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? ¿También? ¿Trabajando? Bueno, entonces, sáquense para que tengan un excelente día. Repartidores en acción. Muy bien, Mónica. Qué lindo, qué lindo. A Somocero, a Somocero. A Somonator. Está trabajando. Sáquense un panchito. ¿Cómo se llama? Rona. Rona, ¿a qué hora se levanta usted a repartir este delicioso somo? Que lo muerda. A ver, ahora. Mira allá, mira allá. Rona, ¿no? Rona, la mordidita. ¿Qué es el barbijo? La mordidita. Bájense. Ahí está, Rona. Mire usted con su somo. No va a ser, no va a ser. Aquí, miremos a la cámara. ¿Quieren? Daya Mario me dice que usted... Que no le gana al mundo, dígale. Que la muerda. Usted puede comerlo. Ahí está. Un desafío. ¿Le gana al mundo? Si se lo mete todo, le damos otro regalo. No puede. A la una. Vamos allá, mire. Cuidado la servilleta. Sáquale, sáquale la servilleta. A ver, a la una. Vamos. A las dos. Y a las tres. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bien. Es la servilleta, vamos. Eso. Maestro. Gracias, Ronald. Te superan el mundo. Que tuve un excelente día maravilloso. Ya no le pregunte más, no puede hablar. Y que venda todo su somo. Dele uno más. Hay cosas aquí en la indicada. Bueno, vamos y seguimos entonces. Buen día. Les regalamos un panchito de Bolivisión con todo el corazón. Sírvase. No, no desconfíen. Los hice yo. Son gratis, dígale. Ahí está Richard. Muchas gracias por el panchito. No se ve, Mónica. Está tapando. Gracias. Ok, listo. Uno en moto. Hay que se vea. Hay pasajero al trufi. Ah, no, ya se puso. Abra, abra, abra. Buen día. ¿Cómo se llama? Fernando. Fernando. Bueno, le vamos a regalar un panchito para que tenga un excelente día. Dos para él, Mónica. A ver, saquese servilleta para que no se ensucie. Una mordida, una mordida. Una mordida, una mordida. A ver, a ver. Eso, una mordida. A la una, a las dos y a la. ¡Oh! ¡Bien! Gracias. Pícaro. Pícaro, pícaro. Vamos a seguir repartiendo nosotros. La gente de ir a trabajar, llevando a sus hijos al colegio. Qué bonito, me encanta, le cuento. Grande, Mónica. Muchas gracias. Muy bueno. Oiga, chicos, yo tengo para todos ustedes. Siga ahí repartiendo, Mónica, querida. Muy bueno, Mónica. Mónica continúa repartiendo los panchitos en la calle. Seguimos repartiendo. Hola. No para, ¿no? ¿Cómo va eso, Mónica? Te regalamos de parte Bolivisión. Eso. Eso, sáqueles. Mordidita, mordidita, Mónica. Invítela, invítela. Ahora, una mordida, una mordida del panchito. A la una. A ver. Eso. Bueno, y con esa mordida, muchísimas gracias, Mónica. Continúa ahí repartiendo hot dogs a toda la población. Ahora tenemos algo importante.